7.000 vatios de alta tensión. Es la ocasión de demostrar que seguimos siendo los mejores de toda la ciudad. ¿Y a qué esperáis? Vamos. SWAT. Los hombres de Harrelson. Una fuerza difícil de frenar. Nueva temporada. El lunes 28 a las 11 de la noche. ¡Fuerza de los ángeles! ¡Acaídense todos! ¡Al suelo! En AXN.